Estamos aquí en el cierre de una programación sumamente importante, tanto para la niñez, la juventud, como para toda la población. Es la culminación del momento cívico, cuyo resultado ha sido muy satisfactorio. Aquí en esta tribuna han intervenido niños, jóvenes estudiantes, compañeros profesores y representantes de las diferentes instituciones que conforman nuestro cantón, quienes de manera responsable han venido a deliberar sobre el tema, el desarrollo de piñas, responsabilidad de todos. Y realmente se hicieron varios planteamientos que han reflejado el amor a su terrumio, enfatizando que es una obligación moral el de asumir el rol que a cada uno nos corresponde, debiendo esforzarnos cada día para ser mejores ciudadanos, cumplir y asumir los nuevos retos, cumplir con las leyes vigentes y procurar ser ejemplos de vida para que nuestros niños y jóvenes traten de emular las cosas positivas y sigan creciendo en ambientes donde predomine el respeto, la solidaridad y por sobre todo la dignidad. En conclusión, todos han depositado la confianza en la comunidad piñasiense, comprometiéndose tanto de manera institucional como en el orden personal y familiar a contribuir permanentemente para ver cada día más grande y progresista a esta nuestra ciudad y cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!